Universidad Nacional San Agustín de Arequipa Para nosotros, la UNSA Lúcida de misión y compromiso Es presente y templo de una fuerza que no conoce de tiempo Pues supo hacerse de voz cuando Arequipa y esta vez el mundo Lo necesita Es momento de manifestarse en esfuerzo a los tiempos de retos La UNSA ha sido un ejemplo de universidad pública Y tiene que seguir siendo ese ejemplo en este nuevo entorno de no presidencialidad Estoy seguro que lo van a hacer Es evidente que el COVID ha desnaturalizado Y ha desplazado cualquier otro tema de la agenda política Y está marcando también un nuevo rumbo en nuestra actuación como institución universitaria Forzándonos a adoptar nuevos procedimientos académicos y administrativos A una velocidad inédita Ello se convierte en una oportunidad Para demostrar que nuestra capacidad de aprendizaje y respuesta Nos hará más fuertes como UNSA Consejo Universitario En sesiones al 27 de abril del presente año Acordó Declarar en emergencia el año académico 2020 Lineamientos para la adaptación de la educación no presencial Y como estudiantes agustinos decidimos afrontarlo estudiando desde casa Con mi curso de física computacional trabajo con el aula virtual Tecnología, educación y compañerismo Los alumnos matriculados en el primer año de estudios Viciarán el desarrollo de sus clases el 4 de mayo del 2020 Lineamientos para el desarrollo del trabajo remoto de los servidores administrativos Sustentación de tesis usando la plataforma virtual Han permitido introducirnos al nuevo modelo En donde el graduando pueda continuar con su participación en la sustentación de su tesis bajo la modalidad virtual El COVID-19 nos dio la oportunidad de encontrar nuevas maneras de comunicación La ejecución de TICS se viene realizando desde el 2018 Bajo el marco de la política universitaria de cero papel académico Buscamos una oferta educativa de excelencia Incorporando estándares internacionales con instituciones referentes en el mundo Entre los años 2016 y 2020 Contamos con una inversión en investigación Financiada con el canon minero En 1.256 proyectos seleccionados a través de fondos concursables Pusimos a disposición de las autoridades e instituciones de la región y país La infraestructura, equipamiento, movilidad y profesionales de UMSA Para contribuir a la prevención y control de la pandemia del COVID-19 El convenio de cooperación interinstitucional específico con el gobierno regional de Arequipa Y la gerencia regional de salud Se suscribe para el uso del laboratorio de biología molecular de UMSA Para el análisis de pruebas de COVID-19 El gobierno regional de Arequipa Viene interviniendo en el denominado Hospital Universitario Pedro Pedías, UMSA La implementación del centro quirúrgico de UMSA También fue puesto a disposición del centro médico de Río Seco, UMSA CITESOP fabricó visores médicos impresos en 3D para el personal de salud Se fabricó y entregó al Hospital Honorio Delgado Espinosa Cajas de seguridad o aerosol box Con la validación de médicos pediatras Elaboraron visores especiales para los neonatos Para evitar que sean contagiados por el COVID-19 La Universidad Nacional San Agustín de Arequipa Les da la bienvenida al año académico 2020 Garantizando el cumplimiento de los estándares de calidad educativa Tomando en cuenta los lineamientos planteados por la UNESCO MINEDU, SUNEDU Y la política de actual gestión agustina Que ningún alumno puede quedarse sin educación Lucha es una palabra que todo peruano conoce Porque aprendió a convivir con ella Nos hizo fuertes de las caídas y aciertos Pues es el que toca la excelencia Que se acostumbra a mirar desde adentro Y no reconoce a la crisis Más que siempre, una oportunidad que lleva al éxito No se conoce el mundo Hasta que llega un reto que hace surgir Todo lo que corresponde a hacerse cargo A todo nivel Lo dijimos desde que empezó nuestro despertar La universidad nunca fue solo una experiencia de academia Nuestros lazos y recuerdos de momentos Lo saben La UNSA nunca dejó de ser Arequipa Hoy, más que nunca Haremos arder el corazón de motivo Por todos los que están y no estarán Pero fundieron su nombre y lucha En el asfalto de nuestro camino hacia la excelencia Esa que se abrace y se logra en unión Y se disfrutará volviéndonos Una sola acción La UNSA no La UNSA no La UNSA no